Me da mucho gusto recibir esta mañana a Manuel Granados, dirigente nacional del PRD. Manuel, bienvenido. Muy buen día, Alberto. Como siempre, es un honor estar ahora en este nuevo proyecto tan interesante de BEME. Muchas gracias, Manuel. Ayer se reunieron ocho dirigentes de partidos políticos con el secretario de Gobernación. ¿Quién promovió esa reunión, Manuel? ¿Para qué fue? Bueno, en primer término fue una de las agendas que abanderó el PRD con el anterior secretario de Gobernación. Confirmamos con el doctor Alfonso Navarrete Prida en el sentido de generar una revisión nacional por los temas de la violencia que vive nuestro país. Más allá del proceso electoral, en el caso específico del PRD, lamentablemente el asesinato de varios de nuestros militantes en varias regiones, en varias entidades. No es un problema de una entidad, sino es un problema generalizado. Lo que pusimos en la mesa fue una revisión nacional de lo que sucede para recobrar la tranquilidad de las familias mexicanas y que esto genere también una certeza y una colaboración institucional que obligue a cada uno de los niveles de gobierno a hacer lo que les corresponde. ¿No estuvo el dirigente de Morena? No, lamentablemente, porque esto tiene que ver con un esquema en donde todos estamos preocupados, en donde todos debemos de aportarle a recobrar la paz y la tranquilidad. Quizá pues nosotros hicimos en ello un exhorto público a la dirigente de Morena para que asistiera a la próxima reunión que convocamos, o será convocada para la próxima semana con varios ejes fundamentales. Primero, un análisis, digamos un diagnóstico nacional, un mapeo entre el gobierno federal y la información que los partidos políticos podamos aportar también. En segundo término, pues un diálogo institucional, una comunicación fluida que nos permita ante alguna emergencia dar atención inmediata. Un sistema de alertas que permita también a los partidos políticos saber en relación a sus candidatos, candidatas, los niveles de confianza o niveles de participación que también puedan generar algún esquema de riesgo para los partidos políticos y que eso, bueno, pues también podamos nosotros tener a este nivel de información. Y lo más importante es que haya un seguimiento puntual con las autoridades encargadas de la seguridad pública federal, también con las Fuerzas Armadas. Y hemos puesto en la mesa que los municipios y los estados que son los principales obligados en garantizar la seguridad, cumplan con su cometido. ¿Se tocó el incidente este con Ricardo Anaya, con este agente del CISEN? Sí, el sector de gobernación fue muy puntual, ofreció ahí un esquema de disculpa en el caso, porque no fue tampoco motivo de un tema dirigido, sino más bien cómo vemos nosotros la actuación de las agencias de investigación del Estado mexicano. Propuso un foro para ver cuál sería en adelante este mecanismo o sistema de actuación. Manuel, todavía me cuesta trabajo ver los PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Tú cómo te sientes? Tú, que eres un hombre de izquierda, siempre lo has sido. ¿Cómo se sentaron en la mesa? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Bueno, a mí me toca la etapa de la ejecución, ya de esta coalición electoral. En la mesa se pusieron varios ejes fundamentales, más allá de la distribución de cargos públicos, más allá del esquema de repartición de candidaturas o de puestos en el gabinete. Lo más importante, en donde hubo una principal coincidencia, fue el aspecto de llevar a cabo transformaciones profundas al Estado mexicano. Lo más importante para nosotros es que a México, a las familias mexicanas, les vaya bien. Lo primero es cómo disminuimos esta violencia, cómo recuperamos, a lo que refería yo anteriormente, la paz y la tranquilidad en los hogares mexicanos, cómo acortamos la distancia de las desigualdades para que haya una mejor distribución del ingreso, y finalmente, cómo hacemos para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Son los primeros tres ejes, grandes ejes, en donde hubo coincidencia. Hay una agenda programática que esta coalición ha puesto por encima del aspecto solamente de responsabilidad pública a través de los cargos. ¿Y si hay alguna agenda en la que dicen, a ver, de plano ahí no nos metemos porque no nos vamos a poner de acuerdo? ¿Eso se hizo? Porque de pronto pareciera que la doctrina de los partidos se ha terminado, que campea el pragmatismo con el afán de ganar puestos de elección popular. Mira, siempre que me preguntan que el agua y el aceite, pues esto no es clase de química, es política. Y la política y el sistema de partidos es para accesar al poder. Nada más que hay diferencias. En este país hemos tenido alternancia. Ya nos ha gobernado otro partido como Acción Nacional, que también ha sido autocrítico, porque si bien hemos tenido alternancia, no hemos tenido transición. Esto quiere decir que las cosas siguen igual, que el modelo, que las reglas del juego son exactamente iguales. en donde hay una concentración de poder para una sola persona, en donde esa sola persona puede decidir la política interior, la política exterior, el presupuesto a las entidades y municipios, que puede decidir incluso el nombramiento de las Fuerzas Armadas, que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que puede declarar la guerra, que incluso puede suspender las garantías. Todo eso se llama presidencialismo. Es un mismo modelo, son las mismas reglas del juego que nunca han cambiado. Lo que nos proponemos con el Frente es cambiar esas reglas del juego, darle por terminado el presidencialismo, que haya una mayor participación ciudadana, que haya mayores equilibrios en la toma de decisiones, que haya una gobernanza. La gobernanza significa que los ciudadanos también podamos decidir qué política nos afecta y si estamos de acuerdo o no. Con mecanismos de democracia directa o indirecta, plebiscito, referéndum, incluso en la Ciudad de México hemos ido más allá, con la revocación del mandato. Aquel que no cumpla con sus funciones o atribuciones y si fueron electos, que la propia ciudadanía los quite por el mismo mecanismo. Es decir, necesitamos necesariamente generar instrumentos, políticas distintas que vayan justo a equilibrar estos desequilibrios que hoy tenemos, donde tenemos más de 53 millones de pobres, en donde nos olvidamos del desplazamiento de los indígenas en Chiapas, en donde nos olvidamos de la producción agrícola y pecuaria en el país, en donde no invertimos en ciencia, investigación, tecnología, cultura, temas en donde puede haber un gran desarrollo y potencial económico, en donde no hay una inversión para los jóvenes, se castiga siempre la educación o la inversión de la educación pública, se castiga siempre las fuentes de empleo hacia los jóvenes y eso que serán o son el motor económico de nuestro país no puede quedar de lado. ¿Y los últimos días también a ustedes defender a Ricardo Anaya? Son por ti. Francamente, pues es un esquema que surge a partir de los escandalosos desvíos de recursos, que eso sí, no son dichos. Ya la Auditoría Superior de la Federación es clara en las investigaciones, desvíos por más de 2 mil millones de pesos en triangulaciones. Entonces, hoy venía leyendo, por ejemplo, que personas de la tercera edad de 124 años que les otorgaban supuestamente un recurso y que ese recurso, quién sabe dónde fue a parar, bueno, sí sabemos que tuvo a lo mejor un fin político-electoral, pero al final del día ese es el verdadero tema. Entonces sacan lo de Ricardo Anaya como una cortina de humo para tratar de confundir a la opinión pública y de que no estén encima de ellos diciendo que no hay corrupción y que son muy transparentes. Manuel, y de la propuesta de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinión tienes? Hay unos personajes. Mira, francamente creo que es una falta de seriedad a nuestro país y a los mexicanos todo lo que de pronto propone Andrés Manuel. No puede ser que proponga la desaparición del ejército, no puede ser que proponga la desaparición de la marina, no puede ser que tache, más allá de lo que sí tendremos que revisar en términos de salarios, pero más allá de la actuación de un órgano judicial como es la Suprema Corte de Justicia, en donde hay un señalamiento muy claro de denostación a los poderes del Estado mexicano, a las instituciones del Estado mexicano. Si por él fuera desaparecería todo para convertirse con su constitución moral en el único al que le tendría que rendir cuentas es a él mismo, a nadie más. Entonces está rompiendo con todos los poderes legales, constitucionales, con el Estado de Derecho para pactar con el crimen, para proponer una ley de amnistía y ahora pues para nombrar personajes totalmente ligados a la corrupción. Todo el tiempo ha engañado a México con frases irónicas de la mafia del poder y ahora la mafia del poder es él, él tiene a la mafia del poder en su equipo. De no está la corte y tiene una ministra en retiro de la corte encabezando su secretaría de gobernación. Pero como no se le va a hacer entonces dice, bueno, ahora quiero ser senadora de la República. Tiene a Napoleón Gómez Urrutia que por años ha sido señalado en detrimento de la clase trabajadora de este país robándose millones de pesos, que de dólares, pues yo ya perdería yo la conversión de cuántos millones de dólares. Representa el detrimento a la clase trabajadora y Napoleón Gómez Urrutia entonces ya está cumpliendo efectivamente Andrés Manuel en darle amnistía y perdón a los corruptos. Y ahora, en la Ciudad de México, Alejandra Barrales, ¿no arrancó tarde? Digo, yo sé que tuvieron ustedes, fue el único partido que hizo un proceso interno democrático para elegir candidato, en este caso candidata Alejandra Barrales, pero ¿no perdió un tiempo valioso, Alejandra? ¿No está arrancando tarde? Bueno, Alejandra Barrales es un activo muy sólido en la ciudad para el PRD y para el Frente. Tiene una experiencia amplia en el conocimiento y en el manejo de la ciudad, tanto en la administración pública, en la parte legislativa, en la parte también que es particular y a todo lo que tiene que ver este territorio del PRD. Y tiene una experiencia clara, eso marca la diferencia frente a otros candidatos o candidatas, específicamente la candidata de Morena. Lo que ha sido es que cuando sale Alejandra ya como candidata por el Frente, pues hay una reducción en la distancia que era evidente entre Claudia y Alejandra, porque pues no tenía competencia. Sin embargo, hoy cada día es más claro el acercamiento que tenemos, iniciando las campañas, conociendo las propuestas, generando este esquema de participación con nuestras candidatas y candidatos en la ciudad. Seguramente no solo ganaremos, sino refrendaremos también en la ciudad un gobierno progresista y de izquierda. Es un desgaste fuerte, Manuel, desde 1997, que arresó el ingeniero Cautemo Cárdenas aquí en Ciudad de México. Es un desgaste de 21 años. Tenemos que generar políticas públicas distintas, innovadoras, frescas. Tenemos que tener una reconciliación social con la ciudadanía. Tenemos que generar condiciones también muy claras en donde los equilibrios que hemos propuesto en la constitución de la ciudad se vean reflejados. Me refiero, por ejemplo, al mínimo vital, que en el caso del PRD, en nuestros estatutos, en nuestros programas se llama renta básica. En el caso de Acción Nacional e Ingreso Básico Universal, que no es otra cosa más que la bolsa que se da en programas y proyectos sociales esté destinada a generar condiciones de salir de la pobreza a las familias mexicanas. Porque hay incentivos de programas sociales que no disminuyen la pobreza, que no atacan directamente a la pobreza, que solo son indicadores. Pero ¿de qué sirve que a una persona exista un programa social que le entreguen pollos o gallinas si eso en sí mismo no genera un cambio de estatus de movilidad social? Entonces, tenemos que enfocarnos a que realmente existe esta solidez para que haya movilidad social, para que tenga certeza las familias mexicanas frente al desplazamiento tecnológico que hoy vemos día a día con las herramientas que hoy también tenemos a nuestro alcance, que la clase trabajadora es desplazada justo por estas herramientas tecnológicas. ¿La alianza va a pedir la anulación de la candidatura de Claudia Sheinbaum por ocultar información del caso del colegio, Enrique Repsamen? Pues mira, Morena siempre ha sido el partido y sus dirigentes campeones en reservar información. Así lo hizo Andrés Manuel con los dobles pisos, así lo hizo Claudia Sheinbaum ahora con los lamentables hechos del colegio Repsamen y de las plazas comerciales que tuvieron unas afectaciones severas. Pero lo más lamentable es que no enfrenten esa realidad como servidores públicos, que ante la crisis lo mejor que hicieron fue reservar la información y echarse a correr, bajar el changarro, dejar a otro y hacerse como que ellos no son responsables de nada. Tienen una gran responsabilidad jurídica, por acción y por omisión, si fueron responsables de otorgar o no los permisos correspondientes. Pero si van a hacer algo, ¿no? Y lo van a llevar a la formalización de la anulación. Desde el PRD nosotros vamos a exigir que haya una investigación seria, a fondo, en donde no se le genere ningún perdón a nadie y menos frente a hechos que han lastimado a la sociedad mexicana. Y en la alianza, en la lista de pluris, los hombres por el PAN, las mujeres por el PRD. Y en esa lista de pluris está Miguel Ángel Mancera. Sí, ha sido un gesto político de acción nacional. Es un reconocimiento al jefe de gobierno por su trayectoria y su labor al frente de la ciudad. Pero más allá de ello también, porque fue uno de los artífices de este frente, de esta coalición electoral, él propuso en sus inicios que los partidos políticos pudieran sumarse, pudieran unirse para generar esta alternativa electoral en México. El cuarto polo, que inició todo como el cuarto polo. El cuarto polo de Mancera y que finalmente desembocó en esta coalición electoral. Manuel Granados, dirigente nacional del PRD, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Y te emplazo a que nos veamos muy pronto. Qué lástima que no puede haber debates por esta decisión, porque es una opinión, no existe una regla en el INE que prohíba los... Es lamentable las decisiones de pronto que toman en el INE, porque lejos de fomentar la democracia, pareciera que disminuyen este esquema de posibilidad de conocer las propuestas entre los candidatos. Manuel. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto por aquí. Vamos a continuar aquí en La Polaca. Hacemos una pausa y regresamos de volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!